Saludos amigos, hoy os traigo Dragon Ninja o si lo preferís con el nombre completo, algo así como Bad Dudes vs Dragon Ninja pero bueno, entre vosotros y yo vamos a llamarle estrictamente Dragon Ninja que yo creo que como todo el mundo conoció la recreativa original de Data East y luego las conversiones que se realizarían a los microordenadores de la época en este caso hablamos de una conversión a Amstrad CPC por parte de Oceán en una de sus grandes superproducciones a las que más o menos ya nos tenían acostumbrados a partir de 1988 hacia adelante aquí podéis ver por ejemplo el típico menú de Oceán con diferentes colores para las opciones del menú incluso con una especie de tinta que va variando de color como veis abajo al final del todo con ese copyright de Imagine en fin, una música que tenemos aquí pues que es preciosa, es maravillosa una pena que luego nos escuche durante el juego pero bueno, aquí la tenemos para disfrutar de ella y bueno ¿qué decir de Dragon Ninja? que no sepáis ya todos bueno, pues Dragon Ninja es un beat'em up en dos dimensiones que tiene, digamos una planta baja y un primer piso que sería una especie de juego parecido a lo que sería el Shinobi es decir, que nosotros podemos ir por bajo o como estamos ahora mismo que vamos por la parte superior de la pantalla y como veis pues un beat'em up donde, bueno nada más empezar esta fase pues casi que lo más imprescindible es armarnos lo antes posible a pesar de que tiene un montón de golpes que tiene patada patada baja patada digamos ensegada incluso estando agachados podemos hacer una patada alta lo más recomendable en todo momento es que nos armemos si podéis con el Nunchako como ahora mismo y bueno a partir de ahí digamos que ya la cosa se simplifica bastante acabamos de derrotar al primer boss que era uno de los personajes que salía en plan cameo de en el juego Karnoff si no me equivoco también es una recreativa de Data East y bueno pues como habéis visto cuando viene un enemigo que va con un cuchillo pues ese enemigo cuando no lo cargamos o si nos cargamos a alguno de los otros que le acompañan nos deja una especie de power up ese power up puede ser un arma que puede ser los nunchakos o puede ser el cuchillo prácticamente son iguales yo diría que no tienen ninguna diferencia aunque visualmente el cuchillo parece que sea más corto que tenga un alcance menor pero yo diría que el alcance real tanto del cuchillo como el de los nunchakos es el mismo solo que para el jugador pues es más recomendable los nunchakos porque visualmente va a tener esa realimentación que le dice hasta donde llega digamos cual es el alcance de su arma una vez tenemos el arma en nuestro poder y bueno incluso antes también el juego es una especie de kung fu master es decir nos van a salir los enemigos por la parte izquierda y por la parte derecha y básicamente lo que hay que determinar es un poco el orden en el que yo tengo que arrear mis golpes para que de alguna manera yo no pierda comba y digamos que los enemigos no me abracen en el momento que me acorralan y me abrazan es cuando ya de alguna forma te pueden empezar a quitar bastantes puntos de energía ahora por ejemplo pues como veis vamos bastante mal de energía porque la energía no se rellena al pasar de un nivel a otro pero de todas maneras este es un nivel que es bastante complejo de terminar digamos por culpa del tiempo ahora mismo nos quedan unos 5 minutos de tiempo aunque realmente no es tiempo real pero para poder superar esta fase digamos y que no nos mate el tiempo de los 4 powerups que hay en este nivel nos tendrían que salir como mínimo 2 y si me apuras 3 que fueran de tiempo y como vemos que eso no va a pasar pues y bueno ahora nos han matado pero vamos que tampoco tiene mayor mayor problema porque nos iba a matar el tiempo de todas maneras y bueno al perder esa vida pues el tiempo se ha reseteado y tenemos otra vez 10 minutos así que tranquilos por ese lado lo único que ha pasado es que hemos perdido una vida de las 3 que tenemos en total para poder superar con éxito el juego como veis en esta segunda fase vamos encima de de este camión de este trailer y bueno pues lo que no podemos hacer es bajar abajo sí que podemos bajar abajo pero rápidamente que vuelve otra vez a subir al camión porque digamos que si no el scroll nos come eso es muy importante ese power up es muy importante como os decía aparte del cuchillo y el nunchako nos pueden salir dos power ups más uno es el power up de tiempo y el otro es esa especie de lata de coca cola que nos repone pues algo así como 3 o 4 puntos de nuestra energía entonces bueno además otra cosa muy positiva es que por ejemplo ahora mismo que estamos llenos de energía si nos apareciese otra otra coca cola pues esos puntos de energía extra que recogemos aunque no se nos ven reflejados en el marcador de una forma visual en realidad sí que están ahí acumulados en nuestra energía por lo tanto digamos que si superamos nuestro marcador inicial pues veremos que los primeros golpes que recibamos después no tendrán ningún resultado sobre digamos el marcador de nuestra energía bueno nos hemos cargado ya a lo que sería veis por ejemplo ahora que hemos recibido algún golpe y la energía no ha disminuido pues se debe a eso a que realmente nuestra energía es un poco mayor de lo que ahora mismo se ve representado en la en la barra de energía ahora por ejemplo hemos vuelto a coger más energía perfecto porque ahora vamos a tope y además un poquito más con lo cual como os decía pues si nos dan algún golpe pues nuestra energía en principio la vamos a tener ahí a tope y eso es lo interesante tener la energía siempre a tope y no perder la vida porque cuando perdamos la vida vamos a perder el arma y entonces al perder el arma vamos a estar un tiempo ahí bastante complicado hasta que lo consigamos recuperar otra vez es un juego que como veis es bastante frenético no hay que no hay que perder un poco el nivel de de pues eso de estar atento a los enemigos que aparecen izquierda y derecha ahí tenemos una coca cola que queremos coger lo que pasa que aquí esperándola pues nos están arreando bastante bueno ahí ya la hemos cogido y como os digo o sea enemigo que salga por pantalla cargaroslo para que no se acumulen y no nos que suerte estamos teniendo en este nivel un montón de coca colas eso nos está engrandeciendo mucho más lo que es el total de nuestra barra de energía y luego el salto patada pues es muy interesante porque permite barrer a los enemigos pues un poco así como si fuera un bazooka digamos que se los va cargando linealmente y entonces bueno pues podemos cargarnos a toda una secuencia de enemigos que aparezcan en pantalla que nos aparezcan por el mismo lado bien este es el enemigo de la fase 3 que es un enemigo que se multiplica entiendo yo si nos acercamos peligrosamente el enemigo entonces yo mi consejo es que hagáis esto le dais un golpecito os tiráis para el otro lado le dais otro golpecito y así todo el rato hasta que muere sin multiplicarse y así que podemos finiquitar la fase 3 de una forma bastante sencilla bueno también tenemos también tenemos implementado lo que sería el golpe estrella cuando no llevamos armas ese que cargamos el puñetazo por ejemplo y luego lo soltamos lo que pasa que bueno en esta conversión de nuestra CPC pues si está hecho está implementado podemos jugar con eso pero realmente no es no es demasiado útil o sea que lo más útil es pegar un golpe un golpe sencillo a izquierda y a derecha en el orden en el que nos van apareciendo los enemigos ahora por ejemplo hemos perdido un poquito de energía pero bueno hemos recuperado con con la Coca-Cola de turno hay que intentar que no nos maten aquí vamos a cambiar el cuchillo por los nunchakos ese es el power up de tiempo que parece una especie de hamburguesa y hay que ser rápido en el momento que aparezca el enemigo y esté digamos a nuestro alcance soltamos el arma llegamos al boss y bueno no lo he dicho antes pero bueno ya estamos en el boss en el cuarto boss y si os fijáis la manera de cargarse los boss en todo momento es siempre igual o sea le damos un golpe nos va a saltar por encima lo esperamos en el otro lado vale izquierda derecha en este caso derecha izquierda y ya está y todos los bosses mueren de la misma manera pasaríamos a la fase 5 que es la fase del tren que bueno pues tiene lógicamente la similitud con con la fase del camión con la fase del trailer la segunda la segunda fase podemos caernos pero lo recomendable es no caerse porque digamos que el scroll en pantalla va a intentar comernos por el final de la pantalla y entonces perderíamos una vida completa independientemente de la energía que nos quedase por lo tanto recomendable pues estar ahí arriba no bajar nunca y mucho cuidado las cosas despacito y buena letra variedad de enemigos vamos vamos muy bien recogemos un poquito más de tiempo tenemos que llegar hasta lo que sería el vagón de la locomotora y vamos bueno salvo la primera vida que hemos perdido de momento pues nos quedan dos dos completas así que vamos francamente bien a un beat em up lo que le sueles pedir es que tenga variedad de movimientos que tenga adicción que tenga jugabilidad que tenga acción y que tenga bosses y si encima puedes coger armas y tal pues es que lo tiene todo y como veis a pesar de que los bosses vayan variando en forma y tamaño pues la forma de derrotarlos a todos es siempre la misma tenéis esas pequeñas secciones de voz digitalizada para los usuarios de una máquina de 128K y es el caso en este caso porque estamos capturando desde un 6128 original fase número 6 eso es lo malo que cuando nos abrazan bueno no es que nos abracen al estilo Kung Fu Master sino que nos rodean pues no te suelen dar un toque sino que te suelen dar dos o tres por eso mismo pues no hay que tener mucho cuidado de que eso no pase porque cada vez que nos toca nos van a quitar más vidas de las que desearíamos más energía de la que desearíamos aquí hemos recuperado un poquito de energía hemos cambiado los nunchakos por el cuchillo sin querer pero bueno eso ha sido un poco motivado por la en fin por el atolladero en el que estábamos encontrándonos hemos recuperado otro poquito de energía y lo bueno es que aquí salen claro cada vez van saliendo más enemigos entonces la frecuencia también de que aparezca un enemigo con cuchillo pues es superior y eso significa que nos van a salir más powerups también lo que puede pasar es que aparezca un enemigo de estos de powerup deje el powerup en el suelo pero no seamos capaces de cogerlo y en ese impas de tiempo en que estamos intentando cogerlo pero que no podemos porque estamos luchando con otros enemigos pues de repente aparece otro enemigo que suelta otro powerup entonces ¿qué pasa? que dos powerups en pantalla no puede haber ¿qué pasa? que el último que ha salido sustituye al primero por lo tanto hay muchas veces que por ejemplo nos sale un powerup de energía que nos viene súper bien que lo estamos viendo ahí que lo queremos coger con un montón de ansia pero de repente aparece otro enemigo y nos cambia el powerup y a lo mejor nos sale otro que no nos gusta tanto ¿no? que nos que nos interesa menos y entonces hemos perdido la oportunidad de rellenar nuestro nuestro marcador de energía fijaros aquí por ejemplo que me queda un puntito de energía solamente este sería el primer boss que la estrategia para derrotarlo es distinta pero bueno ya veis que aunque se mueva así como una peonza pues simplemente nos quedamos quietos y cuando esté al alcance de nuestra arma pues la soltamos y se acabó entraríamos ya a lo que serían las dos últimas fases que tienen un ambiente un escenario muy similar nos queda un puntito de energía vamos a ver si conseguimos uy va a ser que no nos han matado estaríamos ya en la última vida y además necesitamos coger un arma bueno aquí tenemos energía por lo menos recuperamos la que habíamos perdido nos sigue narrando por todos los lados ahí por ejemplo el power up de tiempo se ha sustituido por uno de energía pero no hemos llegado a cogerlo ha aparecido el del arma bueno en este caso pues hubiese sido interesante coger la coca cola pero bueno casi que es más importante el del arma lo ideal hubiese sido poderlos coger los dos pero bueno como vemos están saliendo también muchos power ups de energía después con lo cual pues estamos recuperando un poco el tiempo perdido y los power ups perdidos estamos recuperando energía ahora tenemos la energía a tope estamos con nuestra última vida eso sí más energía un salto patada estilo target renegade que va barriendo a todos los enemigos que se encuentra no hace falta digamos que la patada caiga exactamente a una altura determinada y eso bueno pues nos va a ser de mucha ayuda ahora hemos cambiado otra vez los nunchakos por el cuchillo mala decisión recuperamos energía recuperamos tiempo y si no me equivoco nos sale el boss ya mismo que además es el mismo que el de la fase 4 si os acordáis y por lo tanto la forma de derrotarlo es la misma como veis visualmente el cuchillo parece que tenga menos alcance pero yo creo que no o sea que en la práctica tiene el mismo alcance que los nunchakos lo que pasa es claro que esa realimentación visual de los nunchakos que parece que lleguen más lejos pues nos está ayudando muchísimo y cuidadito ahora con la última fase que básicamente es ir o recorrer ese mismo camino pero hacia la derecha es decir de derecha a izquierda como veis el scroll en esta parte está como implementado un poco de aquella manera entonces tenemos que pegarnos mucho a la pantalla para que el scroll avance eso significa que si aparecen enemigos pues nos los vamos a tragar de una forma así como muy entonces mi consejo es o bien o bien que vayáis avanzando con un salto patada por lo tanto así si aparecen nos los vais cargando tranquilamente o también lo que puede pasar es que los enemigos que salgan por abajo aquí nos hemos arriesgado a por el a por el bonus del tiempo esos enemigos que aparecen por la planta baja mientras nosotros estamos por arriba pues cuando ellos saltan digamos que ya en el eje de las X nos van a superar entonces no vamos a tener que enfrentarnos a ellos es como si no estuvieran esos enemigos están ahí pero es como si no estuvieran aluviendo enemigos ahora mismo estamos ya casi llegando al final avanzamos un poquito el scroll y retrocedemos para cargarnos a todos los enemigos que nos aparezcan y últimos enemigos ya antes de que aparezca el jefe ahora estos son los últimos ya aparece el jefe nos cargamos ya a los enemigos solamente queda el jefe nos quedan tres puntos de vida pero afortunadamente lo único que tenemos que hacer es utilizar emplear la misma estrategia que hemos empleado con todos los bosses de este juego derecha nos salta por encima izquierda derecha izquierda y si tenemos el arma esto es coser y cantar superado bueno y aquí el presidente que seguramente era quien teníamos que rescatar de las garras de los malvados nos dice el señor presidente os felicita y dice eh tío eh tío a ver no bad dude no lo entendamos como eh tío malo sino eh tío peligroso gracias por por rescatarme dice vamos a tomarnos una hamburguesa jajajaja ¿no? ¿qué hay más americano que una hamburguesa? bueno pues entre rescatar al presidente de los Estados Unidos y la hamburguesa pues ahí tenemos un final de un videojuego de una conversión de una recreativa de Data East en este caso que desde mi punto de vista pues esta conversión a nuestra CPC está dentro de las de las grandes superproducciones de Océano ¿no? dentro de los grandes éxitos de Océano bueno espero que hayáis disfrutado y seguramente nos veremos en el próximo video o eso espero hasta luego